Llega una historia fascinante grabada en el bello puerto de Acapulco. Mi vida va a ser como un sueño. Segunda versión del clásico Tú o Nadie y versionada recientemente con el título de Cabo. No debemos seguir juntos. ¿Por qué? Porque no te quiero. Acapulco, cuerpo y alma. No te pierdas el restreno, remasterizada y en alta definición. Inicia este lunes, 12.10 de la tarde y 8.05 de la noche. Por Telenovelas. ¡Gracias!